Hola chicos y chicas de Lielos Montes. En este tutorial os voy a explicar cómo actualizar vuestros datos en Passen. Es muy importante que hagáis esto para que después, en próximos años, cuando actualicemos Moodle Centros o cuando necesitéis recibir una notificación, vuestro correo esté actualizado. Así que lo primero que tenemos que hacer es irnos a Passen en un ordenador y entramos con nuestro usuario y contraseña. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a venir en el menú de la izquierda abajo del todo, nos vamos a venir a mis datos, lo abrimos y tenemos aquí datos del usuario. Mirad, aquí nos sale una serie de información que es la que se refiere a nuestra información personal. Para cambiarla debo introducir de nuevo la contraseña de Passen y le voy a validar. Al hacer esto se me activan los campos. En este campo de aquí es donde debo escribir el correo electrónico. Una vez que lo haya escrito le voy a dar a validar y con esto se va a quedar guardado el correo para próximos cursos o para próximas notificaciones en vuestros correos.